Si tenemos una unidad liviana y una unidad cisterna trabajando desde anoche a la una de la mañana, que es cuando más o menos se originó el incendio, estamos poniendo todo el personal a la presto para cuando entre a nuestra jurisdicción, esperemos que no, esperemos que el trabajo de más de 100 efectivos de bomberos y personal del ETAC, conjuntamente con las defensas civiles de la provincia y las defensas civiles locales, puedan contenerlo. Bien, no obstante, yo, Yardino está en alerta, lo decía el titular de Inspección General, hace, que tengo entendido que una hora prácticamente, que hay mucha preocupación porque vuelve a llegar a Yardino. Exactamente, por la entrada del viento norte que vamos a tener y con las ráfagas que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora, estamos preocupados, ¿no? Esperemos que, por eso decía, que el personal que está trabajando conjuntamente con los medios aéreos puedan contenerlo y no entre a nuestra jurisdicción. De todas formas, ya tenemos toda la gente acá a la presto para salir y tratar de contenerlo y que no haga lo que ha hecho otros años. Hay un hecho concreto y que es que se inició en lo que conocemos como el mirador de Cuchicorral, ¿no? Las hipótesis dicen que ha iniciado en ese sector. No te podría decir de forma intencional o de algún otro fenómeno que lo haya provocado, pero ha comenzado ahí. Walter, no obstante ello, uno genera cierta sospecha, ¿no? De que justamente un día que va a haber mucha temperatura y que va a haber mucho viento, a diferencia del día de ayer que no hubo tanto viento, ¿a veces esto no preocupa en cuanto a la intencionalidad de prender estos fuegos? Mira, no te sabría decir, vuelvo a decirte, no desconozco, porque no he estado en el lugar del incendio todavía, si ha sido intencional o provocado por algún otro motivo o algún otro factor. Eso seguramente va a estar a cargo de la justicia, quien hará las investigaciones pertinentes. En los últimos días ha habido un poco de lluvia, pero indiscutiblemente esto no alcanza, ¿no? Vemos que sigue combustionando la vegetación de manera increíble para que avance el fuego como avanzó en las últimas horas. Tengamos en cuenta que está teniendo en el transcurso de este año el efecto de la niña, donde tenemos sequías. El agua que ha caído no ha sido la suficiente para humedecer todo el terreno. Entonces, bueno, esto generado a las temperaturas que se originan, más los vientos, te provocan estos incendios. ¿Tenemos movimiento de unidades ahora? ¿Esto va a quedar todo a la guardia, digamos, acá en el jardín? Nosotros en este momento está por salir otro cisterna a colaborar a la zona del incendio y unidades que van a salir a hacer relevamiento permanente de nuestra zona. Gracias.